Y en la ciudad de Funes tenemos que hablar de un siniestro vial que se registró en la tarde-noche del día de ayer, aproximadamente a la hora 20, una colisión, un choque entre una moto y una chata por ruta 9, allí es ruta 9 y Presidente Perón, ex independencia, allí estuvo trabajando seguridad vial, controlando el tránsito, tuvieron que asistir al conductor del rodado menor, al conductor de la moto, que sufrió algunas lesiones, resultó allí herido. El tránsito y la ruta estuvo cortado desde Moreno hasta Tucumán, estaban desviando el tránsito, como decíamos, estas son imágenes del día de ayer, de la noche del día domingo, en la ciudad de Funes, donde estuvieron trabajando personal de tránsito y también seguridad vial para poder asistir a este motociclista que estuvo allí protagonizando este siniestro vial en la tarde del día de ayer. Choque entre una moto y una chata en la ciudad de Funes.